El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, mencionó que México recibió 54.4 millones de medicamentos para garantizar el abasto. Entre los fármacos, destaca el suministro de medicamentos oncológicos para los niños con cáncer. Los hechos ocurrieron durante la conferencia de prensa El Pulso de la Salud, celebrada en Palacio Nacional, donde también participó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los insumos médicos aún continúan llegando de acuerdo a los compromisos que fueron pactados. Cabe mencionar que para el próximo 27 de agosto se espera que arriben 16 millones de piezas más para tener abasto suficiente de los medicamentos. Todos serán distribuidos a lo largo del sector salud para una entrega gratuita. Informó para El Capitalino, Cassandra Cureño. Gracias.